La Organización Panamericana de la Salud se mostró preocupada por el limitado acceso de las vacunas de COVID-19 para migrantes en la región de las Américas. Hay millones de migrantes. Y quisiera empezar mencionando que los migrantes responden a la generosidad de los países con beneficios económicos, sociales y culturales. En ese sentido, uno de los problemas principales que enfrentan los migrantes es su regularización en cuanto a su situación legal en los países, lo que en muchos casos le permitiría acceder a los servicios de salud y, por supuesto, eventualmente a la vacuna para la COVID, dependiendo del grupo prioritario al que pertenece. Muchos de esos migrantes trabajan en el sector salud y muy probablemente van a estar incluidos en la primera fase de la recepción de la vacuna. Sin embargo, hay muchos otros que están en el área informal y no solo no podrían recibir la vacuna debido a que no han sido detectados adecuadamente o no están en la planificación o algunos de ellos quizá prefieran no ser identificados por varias razones. En ese sentido, esa es una de las dificultades mayores. El funcionario exhortó a los estados a ayudar a estas personas como un acto humanitario para controlar los contagios de COVID-19. En relación con la disponibilidad de vacunas para los propios países y para las poblaciones prioritarias de los países. En ese sentido, los países que reciben mayor cantidad de vacunas van a tener mayor probabilidad de incluir a los migrantes, sea porque los países, la mayoría de los países en la región de las Américas, quisiera mencionar, tienen provisiones específicas y normas específicas que incluyen a los migrantes en eventos de epidemias o de programas regulares de vacunación. Y otros que no lo incluyen, han tomado la decisión de incluirlos porque es una medida adecuada para controlar la pandemia en los países. En ese sentido, es muy importante resaltar la generosidad de muchos países de la región y el anuncio que hizo el presidente Duque de Colombia de regularizar la situación de los migrantes venezolanos es un paso muy importante para que ellos tengan acceso a servicios de salud, pero también que tengan acceso a trabajo y a todos los elementos de la vida cotidiana y que puedan contribuir a la economía también. Pero esto es un proceso constante, es una abogacía de muchas agencias, de Naciones Unidas y de los propios países que están viendo el acceso de vacunas a los migrantes como una medida de controlar la pandemia al interior de sus países y un factor de equidad también. Marcos Medina, Noticias 12.